¡Galbi! ¡Hola a todos! Bienvenidos a la casa de Vivian, donde hay comida coreana. Hoy prepararemos costilla de res, se llama Sogalbi. So es bakka, galbi es costilla en coreano. Antes en uno de mis videos les enseñe como preparar costilla de res en rebanadas. Hoy además les enseñare como es el corte coreano donde la costilla esta enrollada de carne. Desde hoy podrán disfrutar de la costilla de res estilo coreano como en los restaurantes coreanos. Bueno, empezamos. Primero quitamos el sangre de la costilla. Hoy vamos a usar un nuevo método. En un bowl vertimos agua, incorporamos 4 cucharadas de azúcar y mezclamos bien. Incorporamos 3 kilos de costilla de res. Ponemos poquito más agua hasta cubrir costilla. Solo dejamos durante 30 minutos. Un contenido de azúcar acelera tiempo para quitar el sangre. Con esta manera podemos reservar el jugo de carne, aunque la dejamos en agua. Luego enjuagamos unos 3 veces y escribimos bien. Mientras preparamos la salsa para marinar carne, quitamos 2 peras asiáticas, la cáscara y las semillas. Cortamos en trozos. También cortamos una cebolla grande en trozos. Ponemos en el licuador pera y cebolla. Incorporamos 120 ml de agua. Licuamos. Luego ponemos en una bolsa de tela. Lo exprimimos bien. Ahora tenemos un jugo de pera y cebolla. Aquí incorporamos. 240 ml de salsa de soya. 15 ml de extracto de jengibre. Es decir, una cucharada. 30 gr de ajo machacado. 180 gr de azúcar. 3 cucharadas de vino blanco. 1 cucharadita de sal. 1 cucharadita de pimienta molida. Y 4 cucharadas de aceite de anjoli. Mezclamos bien. Ahora vamos a cortar costilla que se llama Calbi en coreano como la de restaurante coreano. Primero quitamos las grasas y tendones duros. Y después cortamos las grasas. 1 cucharada de sal. 1 cucharada de plato. 5 cucharadas de sal. 1 cucharada de sal. 5 cucharada de sal. 2 cucharadas de sal. Luego cortamos la parte donde entre hueso y carne. Pero no cortamos todo. Dejamos medio centímetro más o menos. volteamos la costilla otra vez cortamos donde es más grueso igual que primero no cortamos todo dejamos poquito para continuar depende de tamaño repetimos este corte entonces tenemos una costilla larga damos cortes ligeros en diagonal los dos lados para que se absorbe bien la salsa y sea más suave por cortar tejidos no 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 En un recipiente ponemos carne y añadimos la salsa Marinamos lo menos 8 horas Yo siempre marino un día antes Tapamos bien y guardamos en el refrigerador También costilla de cerdo con esta salsa es muy rico Ya pasó un día, ahora en la mañana Voy a comer en la tarde, pero tengo que hacer algo Hoy comeré caldo con negmyon, que es fideo frío Pues necesito caldo frío Voy a usar caldo de tongchimi, tongchimi kimchi con nabo en suficiente agua Congelo caldo de tongchimi durante 3 horas para se convierte en escarcha Si ustedes quieren acompañar fideo frío, prepare caldo frío 3 horas antes Ah, una cosa más Sobró una taza de salsa, pues también marinamos pimiento baby Primero picamos contenedor o palillo Mezclamos con salsa Luego vamos a asar con carne Hoy voy a servir la costilla como en los restaurantes coreanos Enrollamos la carne sobre la costilla Decoramos con las verduras que tienen un color bonito Yo tengo chile rojo fresco y cebolleta verde Les recomiendo servir así Para que sientan que están en un restaurante coreano famoso Ahora es hora de asar costilla Calentamos el sartén, ponemos un poquito de aceite Ponemos las costillas marinadas Cuando el sangre sube por superficie Volteamos por otro lado Y esperamos hasta que se cueza al gusto También al asar carne Asamos juntos pimiento marinado y champiñón Hoy yo uso estos dos ingredientes Pero puede más Kimchi fermentado, ajo y otros más al gusto Cortamos en tamaños adecuados Generalmente usamos tijeras al cortar carne Dicen que los extranjeros sienten muy raro al ver cortando con tijeras Pues tenemos tierras para comida O otra para cortas cosas Pues lo menos dos tierras Como siempre los coreanos comemos carne con las verduras frescas Hoy aprendemos una palabra coreana Es Sam Sam es comer algo con verduras o algas Sobre hojas de verduras o algas grandes Se pone ingredientes principales con salsa Se dobla y se come Es una cultura particular en nuestra gastronomía coreana Mira aquí tengo una mesa coreana pequeñita Yangnyeom galbi que es costilla marinada asada Nengmyeon, video frío y las guarniciones Hoy la acompaño con lechuga, ajo, chile, samjang que es una salsa de pasta de soya Kirumjang es aceite con sal y cilantro sazonado estilo coreano como una ensalada Es mi favorito Vean mi video de guarniciones para carne asada Ahí ya enseñé como prepararla Bueno, muchas gracias por acompañarme Si les gusta este video dale like y suscríbete a hola vivian Adiós 지금까지 시청해 주셔서 감사합니다 좋아요, 구독 부탁드려요 Adiós Es hora de comer Adiós D Adiós 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 Cecil аж ¿Duncimi? ¿Qué es eso? ¿Duncimi? ¿Qué es lo que se llama? ¿Duncimi? ¿Cuáles son tus ratos con los pasos? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!